Creo que es estupendo, porque será, porque algo interesante está saliendo de aquí. Pasamos a empezar con la segunda sesión. Efectivamente, me acaban de decir una cosa, contar a razón del mundo. Muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo muchas gracias a los ponentes, a los anteriores, como alguna hay de confianza, ya la agradeceré en persona. Y a los que estáis esta tarde, a estas horas, aquí, intentando contarnos qué hacer o qué es lo que pasa en Bellas Vistas, pues agradeceré perfectamente que aceptéis nuestra invitación. Sin más, yo creo que hago lo de siempre, que es presentaros a los ponentes y van hablando, ¿vale?, por orden. Al extremo de la mesa tenéis a Lucas López Moral, que es consultor de... Moreno. Moreno, perdona. Bueno, consultor de recursos humanos y formador ocupacional. Después está Bolívar Reyes, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Comunidad Dominicana. En tercer lugar tenéis a Iván Moreno, que es un director del Centro Joven de Foncarral. Y por último, a mi lado, tenéis a Adelia Medina, que viene por parte del Servicio de Dinamización de Empleo. Bueno, sin más, te cedo la palabra y, bueno, habíamos pensado como 15 minutos cada uno. Estaré así atenta porque íbamos un poco apretados de tiempo. Os voy pasando el típico papelito. Gracias, con toda libertad. Pues muchas gracias. Bueno, empezaba Adelia, creo, ¿no? Empezaba Adelia, sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar me voy a presentar, me llamo Adelia. Trabajo en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid en un convenio con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Este servicio en concreto, el Servicio de Dinamización de Empleo, se ubica en las asociaciones vecinales en determinados barrios DEBA de Madrid. Estamos ubicados en 16 barrios y el trabajo que hacemos, es importante señalar que estamos en ese espacio porque el trabajo que hacemos nosotros con las personas que demandan el servicio, que son personas desempleadas, empadronadas en estos barrios, desde el primer momento se relaja una vez entra la asociación vecinal y no a una administración que trabaje el tema de la búsqueda activa de empleo. Y esa proximidad, esa cercanía hace que podamos trabajar de una manera relajada, que la gente se abra y que podamos realizar unos itinerarios consensuados que no estén obligados a acudir porque estén cobrando una renta activa de inserción, una renta mínima, sino porque realmente se encuentran en situación de desempleo y están buscando mejorar tanto su capacitación profesional como su búsqueda activa de empleo. No me quiero enrollar mucho porque tengo 15 minutos, no me ha dado tiempo, lo he ensayado y yo me he cronometrado 35 y digo Raquel me va a matar. Voy a ir un poco al grano, voy a... para poder... o sea Raquel nos convocaba en concreto diciendo que contásemos un poco las necesidades y oportunidades para mejorar las condiciones de empleo de Bellas Vistas, nada más y nada menos. Yo voy a contar en la primera parte, han intervenido expertos, urbanistas, han presentado proyectos, yo voy a contar la realidad que yo vivo desde el Servicio de Dinamización de Empleo, estoy ubicada en la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos Tetuán, Tetuán no trabajo para todo el distrito, solo para los barrios de Ventilla, Menara y Bellas Vistas, esto es importante, y voy a contar mi experiencia, lo que yo veo en el día a día y lo que se me ocurre que podría mejorar la situación en concreto en el barrio de Bellas Vistas, que es lo que nos ocupa. Para realizar ciertas propuestas he tenido que buscar datos concretos para saber de qué estamos hablando, qué perfil de población, qué nivel de cualificación, cuántos locales existen, en qué situación están, etc. Voy a centrarme solo en los datos del barrio de Bellas Vistas, los indicadores, o sea, los datos del paro registrado a enero de 2007. En el distrito de Tetuán hay 5.067, en Bellas Vistas 932, por lo tanto es el barrio donde mayor paro registrado hay de los seis barrios que componen el distrito de Tetuán, le sigue Ventilla, Menara, Caldea Cederas, Berruguete, Cuatro Caminos y en último lugar Castillejos. En cuanto a la tasa absoluta de desempleo, decir que 28.210 personas empadronadas en el barrio de Bellas Vistas, 1.793 se encuentran en situación de desempleo, siendo la franja de edad más afectada por el mismo la que supera los 45 años. El tanto por ciento de esa tasa absoluta de desempleo en la franja de edad está a los de 16 y 24 años, con un 4,97%, de 25 a 44 años un 8,27% y de 45 a 65 un 12,37%. Me parece interesante reflejar que los datos son las mujeres mayores de 45 años, las personas a las que más les está afectando el desempleo en el barrio de Bellas Vistas. En cuanto a indicadores demográficos, el distrito de Tetuán cuenta con el 27,1% de personas inmigrantes, no obstante en Bellas Vistas lo supera con un 34,0% de personas inmigrantes. De las 28.210 personas empadronadas en Bellas Vistas, 22.169 son españolas o poseen nacionalidad, frente a 6.041 que son extranjeras, cuya procedencia es encabezada por población proveniente de República Dominicana. En primer lugar, República Dominicana, le sigue Paraguay, Ecuador, Rumanía, Bolivia, Marruecos y Perú en el séptimo lugar. En cuanto a la estructura por grupos de edad y sexo, voy a intentar resumirlo, ¿vale? Nos sale que la población de más de 25 años clasificada por estudios, el resultado es el siguiente. De las 22.426 personas mayores de 25 años residentes en el barrio de Bellas Vistas, destacamos que 10.142 cuentan con una formación escasa, lo cual incrementa la dificultad a la hora de incorporarse lógicamente al mercado laboral. El 45,25 carece de formación superior a la escuela secundaria obligatoria. Estamos hablando de un perfil mayor, mujer, mayor de 45 años, con escasos estudios formativos. O sea, un perfil bastante complicado de trabajar a la hora de plantear opciones de contratación en el barrio de Bellas Vistas. Otro dato importante que a mí me parecía interesante para luego las propuestas posteriores, es la composición del hogar. Resumo datos y me voy a que 23.639 personas viven solas en el distrito de Tetuán, de las cuales 8.513 son mayores de 65 años. En el barrio de Bellas Vistas, 4.198 personas viven solas, resultando 1.572 mayores de 65 años. A mí me parece que se trata de una cifra nada desdeñable, donde se necesitaría cierta formación para cubrir esa necesidad. En cuanto a indicadores económicos, según afiliación a la seguridad social, alguien lo preguntaba en la mesa anterior. En régimen general, en Tetuán, existe 50.515. El régimen general, en Tetuán, en Bellas Vistas, 9.430. Autónomos, en Tetuán, 6.727. Frente a 1.146, en Bellas Vistas. Me salto un poco el grupo de cotización y todo esto, pero creo que sí que es interesante que tengamos reflejado el régimen general, el trabajo autónomo, el autoempleo, el emprendimiento, de lo que luego hablaré, etc. El tipo de contrato, contrato temporal, en Tetuán, 7.646. Frente a Bellas Vistas, que son 1.357. Contrato indefinido, 30.213 en Tetuán, 4.575 en Bellas Vistas. La situación de los locales, del cual creo que Paco también comentó, te digo la cifra exacta. Existe, en el distrito de Tetuán, según los datos estadísticos del área de Gobierno de Economía y Hacienda, a fecha de 1 de enero de 2016, la situación de los locales y su actividad es la siguiente. Existen censados 6.105 locales. Me salto la actividad, pero aquí sí tengo un pequeño resumen. Existen 6.105 locales censados. Como dato que a mí me ha parecido interesante, se destaca que desde el 1 de julio de 2015 al 1 de enero de 2016, 54 locales han desaparecido del censo. En el barrio de Bellas Vistas hay 1.500 locales censados a puerta de calle, de los cuales abiertos, 958, 148 de uso de vivienda y 394 que pone otros. No me preguntéis qué significa otros, pero hay 394 locales que no encuentras datos en qué situación están. En resumen, nos estamos encontrando con mujeres mayores de 45 años, que son las personas a las que más le está afectando el desempleo en el barrio de Bellas Vistas. Nos encontramos que el 45,25 de personas mayores de 25 años carecen de formación superior a la escuela secundaria obligatoria. Nos encontramos que existen 6.041 personas empardonadas en Bellas Vistas, que el 34% es de origen extranjero. Y que existen estos locales en esta situación que ya os he explicado antes. Teniendo todos estos datos, hay algunas propuestas en las que me gustaría un poco, sin enrollarme mucho, pero sí por lo menos perfilar. Ya que existen áreas de rehabilitación urbana, ya que existen subvenciones, ya que existe una apuesta política para que se regeneren los barrios, el tema de la rehabilitación también puede dar empleo, es más, puede incluso hasta dar más empleo que la vivienda nueva. La apuesta sería que las personas que rehabilitaran esos barrios fuesen desempleados, que viven en esos barrios. Que estuviesen, si no tienen formación, que se les diese esa formación específica para que pudieran trabajar en sus barrios. Estoy segura que una vez que hagan ese trabajo lo van a mirar con otros ojos, porque es un esfuerzo que han hecho, y lo van a valorar muchísimo mejor, se va a cuidar más, etc. El tema de, en este sentido y a cabo, ya que existen subvenciones y dinero público, sí que se podría poner una cláusula a las empresas que se encarguen de rehabilitar, donde haya un compromiso real de contratación de gente que está en situación vulnerable, y que está muy capacitada. O sea, una persona que no tenga formación no significa que no está capacitada. Yo atiendo a gente que ha trabajado en la construcción y es un muy buen profesional, pero se le ha pillado esta crisis con 55 años y ya no le contrata a nadie. ¿Qué pasa? Que para que te contrates te tienes que sacar la tarjeta profesional de la construcción, las de las 20 horas, pero luego además te tienes que sacar la de 60, pero es que luego además el de riesgo de, entonces claro, con 55 años a un señor que lleva toda la vida trabajando, dile que se ponga a sacar todos esos carnes para poder trabajar, que si no salen gratuitamente saque un dinero donde lo tenga para que pueda pagárselo. O sea, la situación ahí se necesitaría mucho apoyo por parte de la administración y por parte de las empresas que son contratadas, que haya un compromiso de contratación a este tipo de personas con este perfil. Continúo. Antes Paco López ponía ejemplos de regeneración urbana y hablaba de cosas que yo me traía también y en la que estoy bastante de acuerdo con él. He leído alguna experiencia, por ejemplo, en Holanda, que han llamado a empresas de barrio y que consiste en que, puesto que la administración había abandonado esos barrios, puesto que se estaban cayendo, lo que hizo la ciudadanía fue organizarse y decir, bueno, si yo puedo hacer esta rehabilitación, yo puedo, soy pintor, soy arquitecto, soy... ¿por qué no me organizo y creo una empresa de barrio? Y así lo llamaron. ¿Cómo funcionaba esta empresa de barrio? Empezaron a trabajar junto con la administración local en unos acuerdos donde la administración local se comprometía a instalar una oficina que estaba permanentemente abierta trabajando con ellos y a organizar, que era quien tiene los medios, y a organizar esa empresa de barrio y a sus vecinos y vecinas. Eso tuvo muchísima acogida, funcionó muy bien, estaban totalmente tutorizados, como si fuese una cooperativa, tutorizados por la administración pertinente, pero durante X años, una vez que el proyecto empezó a funcionar, a lo largo de los años dejó de pertenecer, digamos, a la administración y se formó una cooperativa vecinal que se dedicaba a rehabilitar su barrio, los espacios públicos, sus viviendas, etcétera, etcétera. A mí esto realmente me parecía muy interesante y no creo que sea demasiado difícil gestionarlo, no sé. Por otro lado, pasando ya de la rehabilitación, sí que, perdón, que como tengo dos... Otra de las propuestas es el de, también se ha hablado un poco en la primera mesa, el tema del comercio de barrio. Estoy de acuerdo, una vez más, con el compañero cuando hablaba de que hay que hacer un estudio, efectivamente, hay que realizar un estudio de mercado del barrio de Bellas Vistas. Si existe, decirme dónde lo puedo conseguir. ¡Tres minutos y no voy ni por la cuarta parte! Realizar un estudio de mercado del barrio de Bellas Vistas, en lo que se pueden identificar necesidades comerciales que no se están cubriendo. Una vez identificados los comercios que podían funcionar, abrir concursos en los que los vecinos y las vecinas de la zona puedan presentar sus planes de empresa. Crear una pequeña oficina informativa en el territorio que canalice e informe de manera permanente. Diseñar un mapa comercial del distrito por áreas y barrios, en el que indique tipología de comercio existente, perfil del consumidor y oferta comercial y definir estrategias para su desarrollo. Saber de qué estamos hablando y aprovechar lo que ya existe. Revitalización de los mercados municipales. Me imagino que conocéis todos al mercado de San Fernando en Embajadores. Pues ser los puestos libres a emprendedores. El camino puede arrancar desarrollando acciones formativas para emprendedores muy orientadas a la apertura de puestos en el mercado. Los concursos para las obras de rehabilitación deberían incluir cláusulas sociales que permitan la contratación de colectivos con dificultades especiales de inserción, generando un triple impacto. Rehabilitación y modernización de los mercados, reactivación de la economía y contratación de colectivos con dificultades. Mejorar la capacidad de innovación. En cuanto a comercio de proximidad, realizar estudios sobre la situación administrativa de los locales vacíos existente en el barrio de Bellas Vistas y su posible rendimiento. Mejorar lo existente con un plan de impulso del pequeño comercio y del comercio de posibilidad. Ya se me ha pasado el tiempo, ¿no? Energías renovables y sostenibilidad. La formación de trabajadores es muy rápida. Formar operarios de recogida, operarios de cadena de fábrica, reciclaje y compostaje. Instalación de sistemas de reciclaje mecánico. Hay ejemplos en Cataluña, en Euskadi, que han funcionado muy bien. Crear dinamizadores medioambientales que expliquen, pues eso, según tipo, cuidemos centro, por ejemplo, donde el Ayuntamiento en el 2016 contrató a personas de origen senegales, chinos, bangladesis, que se dedicaban a ir por los comercios que hay en Lavapiés, la gran mayoría de esta población, y se dedicaba a explicar cómo se tiene que reciclar, etcétera, etcétera. En cuanto a la dependencia y el servicio de proximidad, y ya con esto cierro, yo creo que se debería crear una entidad pública que impulse la dignificación del sector, mejorando sus condiciones laborales y de protección social, y que realice labores de intermediación entre las trabajadoras, digo femeninas porque es la gran mayoría, la que se encarga del servicio doméstico o el cuidar a personas mayores o dependientes. Entonces, entre la intermediación entre las trabajadoras, las familias y las empresas, vigilando el cumplimiento de unas mínimas condiciones laborales, haciendo las veces de entidad garante, como ocurre en otras competencias que tiene el Ayuntamiento, como es el alquiler de vivienda privada, gestionada por la empresa municipal de la leyenda y suelo. Por supuesto, apoyo económico formativo y de acompañamiento a este grupo, a este perfil de mujeres mayores de 45 años sin formación que trabaja el servicio doméstico. Por supuesto, regularización del personal de contrato para el servicio, porque después del 2012 no se ha hecho ninguna modificación de la ley y siguen sin cobrar el paro, a pesar de estar trabajando 15 años en una casa. Un servicio complementario de apoyo a personas dependientes, teniendo en cuenta que viven mil tantas personas mayores de 65 años y solas, creo que ahí hay un foco interesante entre la población activa, estas mujeres que se dedican al servicio doméstico, a cuidar a personas dependientes, etcétera, etcétera. Y existe lo que es el mercado, que es precisamente el número de personas mayores que viven solas en Bellas Vistas. ¿Qué pasa? No, no lo entiendo. Ya acabo, ya acabo, de verdad. Bueno, me voy al resumen. Solo decir una cosa y ya termino. Cuando hablamos de economía solidaria, corporativismo, monedas local, yo estos conceptos, de verdad, la gente que viene al servicio de dinamización no está en eso. Entonces, ¿y por qué no está en eso? Y muchos de nosotros no entendemos, estamos, no terminamos de entender. Pues como todo, si no se imparte formación desde los centros escolares de lo que estamos hablando, si no hay charlas informativas en los centros escolares para explicar qué es eso del autoempleo que no tiene nada que ver con emprendimiento. El autoempleo es un señor o una señora que se busca la vida. El emprendimiento es otro nivel. Es gente que está preparada, formada y que además tiene cierto poder adquisitivo o ciertos ahorros para emprender. Si no hay una educación y no se apuesta realmente porque en los centros educativos llega esta información, creo que nos queda muchísimo, muchísimo para acercarnos realmente a la población que atiendo yo, que tiene estas características. Si a mí un señor o una señora de 50 años que está buscando trabajo en una casa, yo le hablo, mira, hay un taller de economía social y solidaria, de verdad, imposible porque están en otra cosa, están en la supervivencia, están en eso. Entonces, no saben lo que es, no se les ha informado. Tengo la sensación de que se ha metido con calzador y es verdad que sí que para un perfil muy concreto, que os digo, que está formado, que tiene cierto poder adquisitivo, que tiene sus ahorros, está perfecto, pero no podemos avanzar o dejar todas las energías ahí y abandonar a este otro tipo de población de gente que está pasándolo realmente mal y que no tiene opciones más que sacarse una certificación profesional porque es obligatorio. Si ahora quieres trabajar en ayuda a domicilio, instituciones o incluso en diciembre si quieres trabajar en limpieza de locales, te tienes que sacar la certificación profesional porque va a ser obligatorio, las empresas van a contratar a gente que se lo saque. En resumen, esta es la realidad que yo vivo, no solo la vivo yo, la viven el resto de mis compañeros en otros, os podéis imaginar en qué barrios trabajamos, no estamos en Serrano, estamos trabajando en barrios donde la tasa de paro es alta y el nivel de estudio es muy bajo, la ampliabilidad es casi un milagro cuando se produce y muchas veces sentimos que este perfil de gente que está buscando trabajo se siente abandonada. No se cree el INE, no se cree a la administración en esa parte de que les llamen para ofrecerle un puesto de trabajo, eso pasa de San Juan a Corpus y están con un desánimo y que no valen para nada, se sienten fatal y yo realmente siento que está muy bien el apoyo a jóvenes que está muy bien, el apoyo a crear otras, apoyar por la tecnología, por el emprendimiento, está muy bien, pero que no nos podemos olvidar al menos de la gente con la que nosotros trabajamos que es mucha, de hecho en el barrio de Bellas Vistas es el número más alto, mujer mayor de 45 años sin estudios. Bueno, no podía seguir pero no tengo tiempo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Porque además ha sido, como ya te dije, ¿qué hacemos? Y vamos, vienes con la receta, o sea que, bueno, muchísimas gracias doblemente. Pues Iván, si quieres, necesitas, sí, no te preocupes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quiero dar las gracias a Javier, a Antonio, a Raquel, a Renar, a todas las personas que me han llamado para invitarme a estas jornadas, a estos encuentros. Para mí es un placer estar aquí en la Universidad Popular de Bellas Vistas para contaros, pues, que no sé mucho del distrito, la verdad, de Bellas Vistas. Sé mucho de los jóvenes que viven aquí y es un poco lo que os voy a contar, porque población juvenil que hay en el distrito con una serie de características, chicos con situaciones de dificultad, de vulnerabilidad, con la historia de fracasos escolar. Pues van entidades que conocéis muchos, como Fundación María, como José 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 Juan del Castillo, Alchamama. Hay muchísimas entidades que trabajan en el distrito y lo están haciendo fenomenal. Y bueno, nosotros estábamos antes en el barrio de Juan Carral, estábamos en Herrera Oria y ahora nos hemos acercado hace un par de años a este distrito. Ahora estamos en la calle Rivadavia, prácticamente ahí en Sinesio Delgado. Nada, pegados aquí a Ventilla ya y bueno, pues ahora está llegando mucha más población juvenil de este distrito. Las Vistas, por supuesto, de Ventilla, Menara, Juan, están llegando muchos chicos a Norte Joven. Aquí vemos claramente un perfil determinado de jóvenes con el cual, bueno, pues tenemos que trabajar y bueno, pues es complicado. Es complicado. Pues voy a contar qué es lo que hacemos en Norte Joven con estos chicos que nos llegan. Son chicos que llegan entre 15 y 25 años, chicos que han abandonado el sistema educativo, no han obtenido los objetivos de la educación secundaria y buscan una segunda oportunidad para formarse. Y bueno, pues de Norte Joven intentamos ofrecerles esa segunda oportunidad. El perfil en Norte Joven es muy, muy heterogéneo, muy heterogéneo. Tenemos chavales de todo tipo de condición. Ahora veremos cuando salga la presentación. Breve para que no nos andamos. Pero además tengo un vídeo que es muy chulo. A ver si lo puedo poner para que lo veáis. Así que voy a intentárselo. Pero tenemos un perfil de chico de Tetuán que igual que Delia nos ha contado ese perfil de, bueno, de una mujer mayor de 45 años, está haciendo desempleo, con dificultades muy serias, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos un perfil que puede ser, por ejemplo, un chico dominicano. Un chico más bien que chica porque nosotros los talleres que tenemos más bien son de perfil de electricidad, fontanería, carpintería, entonces nos llegan más chicos que chicas. Estamos intentando cambiar eso porque ahora los nuevos que estamos abriendo son cocina, sala, comercio, donde podemos intentar incluir más chicas. Bueno, viene un chico de 16, 17 años, un chico de origen dominicano, nacionalizado, español. Su madre está trabajando todo el día en un domicilio, limpiando, ayudando, servicio doméstico y muchas veces está interna y este chico vive normalmente con sus hermanos durante la semana y, bueno, pues se ha encontrado con dificultades de adaptación al venir a España. Ese chico viene a España cuando tiene ya 15, 16 años y de repente se encuentra en una sociedad completamente distinta a la que él, pues ha nacido, ¿no? Y llega aquí a España y se encuentra completamente desubicado. ¿Y qué hace? Pues se junta con sus jóvenes, con sus amigos que llegan, con sus primos que son también dominicanos y, bueno, pues resulta que esos chicos están en una banda, están en una banda latina, están en los trinitarios y entonces el chico empieza poco a poco a introducirse en el mundo de la banda y, bueno, pues poco a poco se va incluyendo y acaba metido de lleno en la banda haciendo pequeñas cositas de pequeña delincuencia para, bueno, pues para poder subir en la banda y poder cumplir con los requisitos que le exigen, ¿no? Ese chico ha abandonado el interés por aprender y, bueno, pues ese es el perfil un poco que llega al norte joven del chico de Bellas Vistas, del chico de Tucumán y demás, ¿no? Esto, no sé, estoy ahí... Un problema técnico, ¿eh? Sí, no sé por qué no funciona. ¿Este sale? No, ese es el macro... Bueno, no pasa nada, la pena es el vídeo que... Bueno, pues ¿qué hacemos con estos chicos? Nada, no funciona, da igual. ¿Qué hacemos con estos chicos? Bueno, pues nosotros en Norte Joven desarrollamos itinerarios de formación. Bueno, son chavales con... Bueno, con ciertas necesidades formativas muy puntuales y nosotros intentamos adaptarnos específicamente a cada uno de los chicos. Necesitan itinerarios personalizados. Cada chico es diferente, cada chico es un mundo, tiene unas necesidades diferentes, entonces desarrollamos unos objetivos personalizados para cada chico. El chico es derivado de muchos sistemas. Está el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema sanitario, nos derivan chicos de salud mental, chicos con tutela, chicos con menores en conflicto, comidas judiciales, chicos del África subsahariana que vienen, pues asilados políticos, tenemos chicos de muy variedad, ¿no? Entonces, cuando llegan a Norte Joven les hacemos una entrevista y vemos si realmente, bueno, pues somos el recurso adecuado para él. Trabajamos en red con últimas entidades y si no vemos que le podemos ayudar, pues le dirigimos a otros recursos, ¿no? Si funciona, si vemos que le podemos ayudar, entra en un periodo de prueba de un mes, dos meses, en el cual vemos si realmente, bueno, pues le estamos ayudando y también él está aprovechando la pieza, ¿no? La fase formativa puede ser, tiene el rango, el intervalo de entre un año y dos años, ¿vale? Los chicos se forman hasta dos años en el centro y tenemos tres patas fundamentales en la formación. La primera son la formación ocupacional en talleres. Estos chicos están tres horas al día formándose en los talleres de electricidad, fontanería, carpintería, que si no podemos intentar acabar de un placer, ¿no? Tenemos talleres profesionales, como he dicho, de esos tres oficios de la construcción, pero también tenemos el sector servicios de cocina, de sala y de servicios comerciales. Poden optar a hacer certificados de profesionalidad, como en Ciudadelia, que ahora mismo están bastante en POA. Bueno, pues los chicos pueden desarrollar sus certificados y tener una certificación oficial por su formación, digamos, práctica en los talleres. Por otro lado, somos centro de educación de adultos privado. Por lo tanto, los chicos pueden optar a conseguir el título de graduado de secundaria. Eso que abandonan el instituto y no pudieron conseguir, bueno, pues tienen otra oportunidad de lograrlo en Nortejoven. El título de graduado de secundaria, pues es absolutamente fundamental para poder optar a los múltiples trabajos, a empleo, a república, bueno, pues es absolutamente fundamental mientras intentamos que esos chicos logren esa... Bueno, pues vamos a ver si llegamos y si no podemos... Esa es la segunda pata de la formación. Y la tercera, la más importante, que no tiene título, pero que es la más necesaria para estos chicos, es el trabajo en hábitos y actitudes y en valores. Son chavales que vienen con una serie de carencias emocionales, carencias sociales, carencias de todo tipo y tenemos que trabajar con ellos de manera muy insistente en todo este tema del trabajo en hábitos y actitudes. De manera transversal todo el centro está en esta línea de trabajo sistémico, en desarrollo personal y social, pero luego incluso además tienen una hora a la semana de educación en valores, tienen una hora a la semana de competencias laborales, de habilidades sociales, que intentamos que fortalezcan su formación y que realmente tengan éxito en la empresa, porque cuando las empresas vienen a Norte Jóvenes, nos piden chavales, nos piden chicos serios, educados, responsables, trabajadores, nos piden que tengan la secundaria o que sepan mucho del oficio. Y esas actitudes son absolutamente fundamentales para tener éxito en el mundo laboral. Bueno, la formación, ya digo, es completamente personalizada y después de ese tránsito pasan a la fase de inserción laboral. Intentamos que los chicos no solamente les formamos, sino que también tengan su primera experiencia laboral. Y los chicos, bueno, pues desarrollan prácticas en empresas, intentamos que en esas empresas puedan los chicos acceder al empleo y quedarse allí a trabajar. Y bueno, tenemos una bolsa de empleo pequeñita, como Mulde, pero bueno, pues tenemos ahora unas ofertas para los propios, el propio alumnado de Norte Jóvenes. La asociación es una entidad absolutamente independiente, es una asociación de barrio que nació en la zona de Foncarral. Y bueno, pues para nosotros es muy difícil la sostenibilidad. Llevamos 32 años trabajando en la zona de Foncarral. Ahora tenemos otros centros también en Villa de Vallecas y en Alto Vendas. Y bueno, pues gracias a la parte de financiación privada hemos podido mantenernos todos estos años. La financiación pública, pues tiene muchos vaivenes y es bastante inestable. Entonces, bueno, pues a través de obras sociales, de fundaciones, de incluso de empresas, pues podemos obtener ese, estamos en un 60-40 ahora mismo de financiación pública. 60 de privada, 40 de público. Tenemos alrededor de unos 400 socios, que son los que goleman a la asociación. Una asociación como tal, la asamblea de socios, es la que hizo una junta directiva y esa junta lleva un proyecto de dos años que se va desarrollando dentro de un plan estratégico y bueno, pues a los dos años cambia la junta directiva. Bueno, ha sido un poco, perdóname el tema tecnológico, pero ha sido un poco... Bueno, yo creo que os he contado lo más importante, el perfil, ya digo, que tenemos, pues es muy variado, pero sí que tenemos muchos jóvenes de aquí, cada vez más, porque nos hemos acercado, el centro ahora está mucho más cerca y bueno, es nuestro interés seguir trabajando con este colectivo juvenil de estos barrios, de Ventilla, de Petugán, de Bellas Vistas, porque hay una necesidad palpable de formación, de inserción laboral. Tenemos mucha, mucha población dominicana en nuestro centro, de lo cual estamos encantados, tenemos una riqueza y una diversidad tremenda y eso ayuda muchísimo a poder desarrollar diferentes actividades en el centro y potenciar la formación, ¿no? Ya lo hemos conseguido, parece. ¿Sí? ¿Parece? Ya cuando me pasa a pasar lo de dos minutos, ya... Hombre, estaba aquí reteniendo el papel, que soy un ser humano, ¿eh? Es un ser que estáis sufriendo todos, ¿verdad? Bueno, pues nada, no parece que... No? No. No lo hemos conseguido. Bueno, me gustaría haber visto... Bueno, aquí está, ¿no? A ver, parece que viene una. Van un poco ahí... Si quieres poner vídeo... Vamos al vídeo, si os parece, porque... Bueno, es un poco más o menos lo que os he comentado y nos vamos al vídeo que os voy a contar un poquito más... De primera, con una imagen vale más que mil palabras, os puedo contar un poquito más lo que hacemos en Nortejo. El vídeo no te pasa el papel de dos minutos. Es un pacto, ¿no? Un poquito más, pero un poquito. Bueno, aquí, bueno, más o menos lo que os he comentado, las fases del itinerario, la última fase de la excepción laboral. Hay una parte de la reintegración al sistema educativo arreglado. Para unos chavales que suspendieron y que tuvieron un fracaso escolar, que consigan la secundaria en el centro y que quieran seguir estudiando y hacer un ciclo formativo de grado medio, para nosotros es el éxito más importante. Ahora ya... Ya no sale ni la fecha. A ver, vamos a poner más de... Me tomo lo del vídeo, ¿eh? Si es igual a esta, a ver si podemos ver el vídeo. Bueno, invitaros a todos a conocer el centro. Estáis todos invitados, podéis venir en cualquier momento, el centro está abierto. Estamos, ya digo, en la calle Rivadavia, era el antiguo colegio infantil y primaria del Federico García Lorca. Ya sabéis que en esa zona ahí de Barro del Pilar, pues había muchos centros de infantil y primaria, la población envejeció un poquito y, bueno, pues la Comunidad Garí nos lo ha cedido hace tres años para poder desarrollar las actividades ahí, excepto eso. Es una pasada, yo he estado... Has estado, Delia, ¿verdad? Es una pasada. Está muy chulo. Y... Y yo creo que les va a gustar, sobre todo los talleres, porque, bueno, las aulas no me tienen, pero... Pero los talleres yo creo que me gustaron mucho. Así que, invitaos, quedáis. Cuando queráis, podéis pasar y yo... Y yo... Y yo lo enseño. ¿Vale? Venga, vamos al vídeo, que si no, no lo vamos a detener. Que ya se ha quitado la tarde. Vamos. Añadme. Estamos todos estresados. Estamos todos estresados. Estamos estresados. Vale. Vamos a ver si... Vamos a ver si lo que dice. Vamos a ver si esto va a dar. Vamos a ver si esto va a dar. 30 segundos. No, no. Se que cuando los elfos no quieren, no quieren. Es algo así, ¿no? Como... No, no. No, no. No, no seo. Yo creo que... Otra vez será. Otra vez será. Otra vez será, ciertamente. Bueno. Pues lo siento, lo siento. Tenía presentación muy chula preparada y no funcionaba. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Ricardo. Y ya siento que estoy sufriendo todos un montón de amigos. Bolívar, si tiene un paréntesis. Bueno, buenas tardes. Yo soy Bolívar Reyes, presidente de los empresarios dominicanos en el Distrito de Textuán. Bueno, gracias por haberme invitado a esta reunión, que estaba muy instructiva. Yo manejo un poco de datos. O sea, tengo datos de la asociación de empresarios del Distrito y de la comunidad dominicana, también del Distrito. Me gustaría que me hicieran alguna pregunta para contestarle o darle mi sugerencia. El Distrito de Textuán, como todos saben, ha tenido muchos problemas de bandas, de personas. Pero son cosas que, a mi entender, son porque habemos muchos extranjeros, diferentes nacionalidades, con culturas diferentes. Y que la cultura de los dominicanos es diferente a la del peruano, el ecuatoriano y viceversa. Y tienen cada uno su forma de vivir. La verdad es que tienen que adaptarse a las formas de España. Porque no vamos a venir nosotros a adaptar a ustedes. Tenemos que adaptar a nosotros, en realidad. Pero hay personas que no se acostumban, no lo entienden. Y siguen sus ritmos de estar al país. Nosotros, como asociación de empresarios, tratamos de, por lo menos la comunidad dominicana, de ayudarle en muchas cosas, aconsejarlo. Pero eso a veces a uno se le va de la mano. Y a veces hasta uno mismo a veces se abandona, por muchas situaciones que se presentan. Nosotros, como ya saben algunos de los que están aquí, por día el consulado, la embajada, las asociaciones de vecinos y eso. Y la asociación de empresarios. Hemos hecho muchas reuniones, hemos hablado con muchas autoridades. La comunidad de Madrid, el aislamiento, la policía. Bueno, una serie de actividades. Y le estoy viendo su fruto. Porque los problemas de unos meses para acá, unos cuantos meses, la cosa ha cambiado un poco. Las cuestiones de problemas entre uno y otro y cosas han cambiado. O sea, han visto un poco los frutos. Hay que seguir luchando porque hay muchas cosas que hay que arreglar. Porque son muchos problemas. Muchísimos. De como hablaba aquí, una de ellas, que hay mucho desempleo. Hay muchos jóvenes que no están estudiando. Hay muchos que cogen el camino malo, como digo yo. Otros no. Bueno, entre todos yo creo que podemos encontrar y solucionar eso. Y principalmente también las autoridades que tienen que poner también de su parte. En cuestiones de formar a los jóvenes, del trabajo, de crear empleo. En buscar la forma. Muchos centros deportivos también. Porque a veces los jóvenes, ¿qué hago? ¿Me voy a un bar o me paro en una esquina a hablar? O me voy por ahí a hacer cualquier cosa que no encuentro en cuenta. A veces, cosas que hacer. Incentivarlo. Y creo que eso se consigue con ayuda de todos. No sé, yo no manejo tantos datos. Ni de los ecuatorianos, ni de los peruanos, ni de los españoles. Porque manejo un poco de datos, más de dominicano como dominicano. También que tengo muchos años en la zona. Es importante. Sí. Muy importante. Estoy aquí para cualquier cosa. Me voy a preguntar y si yo puedo darle respuesta a su pregunta. A ver qué se puede hacer con el tema del distrito, del barrio. Principalmente el barrio de Bellavista y Cuatro Caminos. Que hay que yo me he mantenido y que nosotros somos menos un poco de esa zona. Que vaya por delante, que efectivamente no te pedimos que nos des datos. O sea, lo importante aquí es que eres, vamos, el personaje central. Eres el actor del que acaban de hablar ellos dos. Entonces lo que queríamos era tu visión como implicado. Vamos, yo no sé si alguien le quiere decir. Bueno, buenas tardes. Me alegro de verte por aquí. Ya sabes que, como decía Johnny Ventura, que el trabajo fuerte, pero hay que fumarlo, ¿no? Yo desde joven he tenido mucho trato con unidad. Bueno, tenía 17 años, mi mujer también era dominicano. Bueno, no había dominicanos en España. Y se da la circunstancia de que conozco bastante bien la problemática, porque habido vivo en pleno, donde está la plaza, en el barrio, en el barrio, en el topete. Y conozco bien las costumbres, los problemas, las situaciones. Y también algunas de las carencias que yo te quería preguntar, que yo percibo y que creo que no percibe tanto, digamos, en nivel administrativo de lo que es el distrito. Es cierto, las necesidades educacionales, de trabajo, son absolutamente imprescindibles. Señalaba un muy buen criterio, el problema, y tú también dirías, el problema de los, también creo que tú también lo explicabas, el problema de los jóvenes que se incorporan a los 15 años, por el tema de reagrupación familiar, por todos estos temas, aquí y vienen con una mentalidad completamente distinta, asumiendo los valores que no son los de los españoles y tal, y que claro, siempre el listo, el hábito y el tal, e intentar incorporar con el listo al lado humano. Entonces, en ese sentido, yo una carencia que percibo, es el problema de que no hay sitios reales donde la juventud se pueda reunir no solamente a estudiar o aprender, sino también a ejercer unas actividades educativas, pero lúdicas, de poder desarrollar su imaginación, su creatividad, estamos hablando de música, hablamos de danza, hablamos de tal, sitios donde se pueden, porque donde se reúnen los jóvenes dominicanos, yo lo voy a decir, en la sala de fuego. ¿Me equivoco? Sí, en los bares, en los bares, en la Argentina, y además... Y muy mínimo buscan, porque son muy amantes del deporte, se van lejos, ¿sabes? Sí, pero la mayoría no. Hay que tratar de ponerse un poco más cerca. Yo creo que yo percibo una necesidad urgente y es un sitio de reunión amplio, donde se desarrolla una multiplicidad de actividades y que le saque de los bares, como tú bien dices, de las salas de juego y no le saque, por supuesto, de los centros deportivos. A lo mejor habría que asegurar. Porque mientras que hay en esos sitios donde van a desarrollar su imaginación, su capacidad para hacer música, para hacer teatro, para aprender de diferentes temas y tal, y aquí en Tetuán no hay. Aquí en Tetuán no hay eso. Por ejemplo, yo tengo una enorme envidia, y perdón, de por ejemplo el matadero, ¿no? Ya me gustaría tener aquí un matadero, aquí en Tetuán, donde la gente se pudiera reunir, y sobre todo los jóvenes, y sobre todo los jóvenes que más lo necesitan, que son los que tienen que incorporarse a la realidad de lo que es España, ¿no? Y yo te preguntaba, quería preguntarte si piensas que esa necesidad existe o no, o me la imagino yo. No, no, esa necesidad existe. Claro. Centro, fuera bueno que hubieran varios centros para reunirse, para varias actividades, y otros centros, exclusivamente también para deporte, que lo entretienen mucho a los jóvenes y lo llaman para quedarse parados por ahí en esquina. O una sala de juego, pues se van al centro deportivo, a practicar deporte, o a reunirse con sus amigos, porque ya es un centro que lo que van a aprender es cosa buena. O sea, es falta de centro, de algún centro que tenga diversas actividades, y que entre todos, pues, lo llevemos. Va a ser de dándole información, consejos, y facilidades para estudiar también, porque a veces también, como vienen ya de allá con una edad, como digo yo, una edad de pago, que no saben ni lo que tienen, y que fácilmente se dejan llevar por cualquiera, se lo pone fácil. Ahí, es que hay que tener mucho cuidado con la juventud, en la edad de los 12, los 15, los 16, que vienen muchísimos de Revolución Dominicana y de diferentes países con esa edad. Entonces aquí no encuentran qué hacer. Muchas veces, a veces por falta hasta de conocimiento, que no saben a dónde dirigirse, cómo dirigirse, y los padres y las madres, algunos están allá, algunos están aquí, están trabajando, no tienen tiempo, llegan tarde, y no les dan esa información que ellos necesitan. O sea, son muchas cosas, son muchas cosas. El trabajo es largo y único. Sí, yo quería contestar también, absolutamente, o sea, de hecho nosotros en Norte Joven, ahora, nosotros tenemos la formación de 8 a 2 y media por la mañana, y ahora por la tarde vamos a tener un curso de fotografía, un programa de hip hop, un fútbol en baloncesto, que tenemos espacios ahí para fútbol en baloncesto, ¿por qué? Porque lo estamos viendo. Es verdad que yo no conozco muy bien tampoco el distrito, pero los chicos por la tardez no tienen esos huecos, y lo demandan, y se quedan allí, y se quedan a comer con un bocadillo esos días, y se quedan por la tarde a hacer esas actividades. O sea, que yo creo que si le ponemos esa oferta, los chavales están intentando poder cogerla. Si lo hacen, que estamos ahí en Chines y Delgado, pues si lo hacen en mi lado de su casa, si os parece, hablas tú, cierra Bolívar y patamos la palabra a Lucas, que se nos ha quedado ahí, ¿vale? Es que en realidad, en realidad va dirigida a, por ejemplo, a Lélica. Pero entonces, mejor que acabe Lucas, ¿vale? Y luego abrimos la palabra, ¿te parece? Salvo que alguien tenga algo en concreto para... ¿Hacemos eso? Venga. Nada, muchas gracias y... Gracias por el patrón. Luego abrimos el turno de batería. Gracias. 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 No, no, esto es por el joven y el público. Están sufriendo todos un montón, ya sé. Porque estamos presionados por los 15 minutos. Claro, es que todos los 15 minutos. Bueno, yo también voy a necesitar algo más de 15 minutos. Yo parezco simpática, pero soy el padre. Bueno, buenas tardes en primer lugar a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a los presentes su asistencia. Como me han presentado, mi nombre es Lucas López, soy consultor de recursos humanos y formador de formación. En primer lugar, quería venir a contaros, según mi experiencia dentro del tiempo que llevo como coordinador de la mesa de empleo de los foros locales en el distrito de Tetuán, pues un poco, siempre desde la perspectiva del desarrollo local y el fomento del empleo, pues aportar alguna solución a la diferente problemática que se viene planteando en el barrio de Ley Artistas. Bueno, para comenzar y centrar un poco la situación, creo que me voy a repetir un poco con Delia porque voy a plantear una serie de datos que coinciden, coinciden en algún caso, discrepamos en algún dato, pero creo que es por la diferencia en el tiempo. Pero básicamente los datos son los mismos. Entonces, por centrar un poco la cosa, en esta primera diapositiva vemos que la población de Mediapistas son aproximadamente 28.000 personas, de las cuales son, pues como veis, españoles 22.000 personas, o sea, sí, hombres son 10.000 personas aproximadamente, mujeres 12.000, y la población extranjera son 6.000 personas, de los cuales hombres son 2.743 y mujeres 3.298. Pero bueno, estos son datos generales, con los datos que me interesa quedarme realmente son con los que vienen a continuación, que son los datos de población activa. La población activa que tenemos en el barrio son 19.412 personas, más o menos, en lo que tú has dicho, a lo mejor son personas arriba, personas abajo, pero ya te digo, es por la diferencia del tiempo, datos consolidados, no consolidados, más o menos. Entonces, de esas 19.412 personas, tenemos un total de paro registrado de 1.940 personas, es decir, un 10,25. Un 10,25% de paro, parece que en los tiempos que corres, donde hemos estado acostumbrados a ver un 25% de paro, parece que nos decimos, ah, pues no es tanto. Pues sí, 10% de paro es bastante paro, No pensaros que no es mucho paro, que sí que es. De todas formas, un 10% de paro, aunque sea bastante paro, tampoco es una cifra real, porque esto es una media del paro que hay en el barrio. Pero, ahora más adelante, vamos a ver que tampoco es la cifra real de paro, porque estos datos hay que analizarlos un poquito más en profundidad. En realidad, afecta un poquito más a los hombres que a las mujeres, tenemos un 10,83% de paro en mujeres, o sea, en hombres, y un 9,74% en mujeres. De media, como digo, nos da un 10,25. Bueno, estos datos son realmente ciertos, ciertos, bueno, ni son tan simples, ni son tan así. Porque, si analizamos los datos de otra forma, vemos que no es lo mismo el paro que se registra en una franja de edad, que que se registra en otra. Esto es un paro de media. Si vemos, de los 20, ¿se ve bien los números? ¿Más o menos los veis? O sea, es un poquito pequeño, ¿verdad? Ya que creo que lo he pegado un poco pequeño. Pero bueno, se ve que de 16 a 19 años, solo tenemos 14 parados, de 20 a 24, 99, pero si nos vamos a la franja de los 50 a los 54 años, subimos a 298 parados. Eso, si lo comparamos con la población que hay en cada franja de edad, y comparamos, por ejemplo, ahora yo os lo pongo en un cuadro más grande, que a lo mejor ahí lo veis un poquito mejor, claro, de 16 a 19 años tenemos 14 parados y 1.014 personas de población. Eso supone un 1% de paro, lo que baja muchísimo la media. Pero si avanzamos en la serie, conforme avanzamos en la franja de edad, vemos que de 20 a 24 aumenta un 7, que de 30 a 34 aumenta un 8, y conforme vamos aumentando la franja de edad, cuando llegamos a los 50 a 54 años, nos situamos en un alarmante 15% de paro. Eso ya es una cifra un poco más, que se aleja ya de ese 10% y es un poco más alarmante. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar ya en esta segunda diapositiva? Si además a esto le sumamos un tercer dato, que de todas estas personas, de estas 1.940 personas desempleadas que tenemos en el barrio, 1.154 no cobran ninguna prestación, pues bueno, ya podemos sacar la primera de las conclusiones. Entonces, que tenemos un índice de paro del 15%, tenemos que de ese 15% en una franja de 50 a 54 años, que según la serie, no tienen ninguna perspectiva de volver a encontrar empleo, que además, por lo menos, más del 50% no cobran ninguna prestación, primera conclusión que tenemos, que tenemos un problema de paro en el barrio. Hasta aquí, podemos concluir que los datos nos arrojan una perspectiva poco a la huelga en principio. Bueno, si seguimos avanzando en el estudio, podemos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Voy un poco rápido, porque tengo aquí la presión que... Entonces, podemos seguir en cómo hemos llegado hasta aquí. No voy a extenderme en explicar cómo hemos llegado hasta aquí, porque todos sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. Creo que todos sabemos que antes de la crisis hubo un proceso de deslocalización, ese proceso de deslocalización de las empresas destruyó mucho tejido industrial, ese tejido industrial... ¿A quién afectó más esa destrucción de tejido industrial? A los empleos menos cualificados de la industria manufacturera. En España, eso se suplió con el boom de la construcción, que no solo hizo que no se invirtiera en desarrollar empleos en otros sectores productivos que suplieran esa deslocalización, sino que además se atrajo mano de obra migrante porque aquí sobraba empleo. Claro, cuando estalla la burbuja inmobiliaria, el desastre fue multiplicado, porque teníamos todos los parados de la construcción, todos los parados de la deslocalización y además ningún tejido productivo de donde generar empleo. Entonces, esto que es un solar, España se convirtió en un solar y el barrio de Bellas Vistas no va a ser una excepción. Aquí no somos los irreductibles galos. Aquí, evidentemente, no es una excepción a esto, sino que ese efecto multiplicador en el desempleo se notó como en el resto de España y en el resto del mundo. Aquí, en la siguiente diapositiva, podemos ver algún ejemplo, algunos datos de lo que pasó. Si vemos los datos del paro, ¿se ven los números? No se ven. Sí se ven. Bueno, ahí tenéis los demás atrás, los tenéis ahí. Si veis los datos del paro, los empleos que más, o sea, los sectores productivos que más empleo, que más desempleo han tenido son los trabajos cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, los trabajadores de los servicios de restauración, que son los que daban servicios a todos estos y han sufrido el efecto multiplicador de ese desempleo. Y luego, si vemos los datos de desempleo por nivel de estudios, las personas que más han sufrido los efectos de la destrucción del empleo, ¿quiénes han sido las personas menos cualificadas? Es decir, los que tienen estudios primarios incompletos, estudios primarios completos o estudios secundarios. ¿Vale? ¿Y quiénes son los que menos? Los que tienen estudios de formación profesional o estudios universitarios de grado medio. O sea, estudios universitarios y de grado o sea, diplomaturas. Las licenciaturas también se han llevado un montón en el tema de esto. ¿Vale? Entonces, segunda conclusión que podemos sacar de esto. Que los parados que tenemos de estas 1.240 personas son procedentes de los sectores menos especializados de las industrias manufactureras, procedentes de la construcción y con una formación muy baja. Entonces, ¿qué representa esto? una difícil recolocación en el mercado laboral. ¿Vale? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer ahora? Es decir, ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Ya sabemos qué es lo que tenemos y ya sabemos qué tipo de desempleados tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ahora con esto en mundo? Las preguntas que nos tenemos que hacer a partir de ahora son ¿a qué se va a dedicar la economía del barrio? ¿Cuánto empleo podemos crear de forma sostenible? ¿Cómo vamos a generar oportunidades de crecimiento? ¿Y qué hacemos con estas 1.940 personas que tenemos desempleadas? Bueno, para mí, la respuesta a estas cuatro preguntas tiene una respuesta bastante evidente. Por un lado, la formación. Aquí todo el mundo habla de formación. ¿Pero qué significa formación? ¿Vamos a volver todos a la escuela ahora? No, todo el mundo no va a volver a la escuela. Pero por un lado necesitamos desarrollar formación para estas personas en el capital humano y por el otro lado si queremos desarrollar la economía del barrio necesitamos modificar el modelo productivo y orientarlo hacia un nuevo modelo productivo que sea capaz de generar empleo. Muy bien. ¿Qué tipo de formación? Como decían, no vamos a volver todos a la escuela ahora. Está claro que la formación que tenemos que abordar es la formación profesional ocupacional. ¿Qué es la formación ocupacional? Bueno, la formación ocupacional ampliamente en la sesión anterior la compañera de FOREM ha explicado en qué consistía la formación ocupacional. Es una formación eminentemente práctica que sirve para formar en una profesión a las personas que en una profesión determinada a las personas que participan en ella. Bien. Por otro lado, aparte de la formación ocupacional también deberíamos formar en otro tipo de formación que sería la formación continua. La formación continua no estaría enfocada a las personas desempleadas sino en este caso la enfocaríamos a los trabajadores efectivos y a los empresarios. ¿Para qué? Para ampliar la formación mientras que la ocupacional sería para mejorar las posibilidades de empleabilidad de esas personas que se están formando. La continua sería para mejorar la competitividad de las empresas para que esas empresas puedan expandirse, puedan mejorar sus miras, los empresarios mejor en su gestión, los trabajadores mejoren también su forma de trabajar, las empresas puedan expandirse y mejorar su competitividad y puedan ofrecer nuevos puestos de trabajo. ¿Vale? Y las empresas puedan desarrollarse. Y luego, ¿cómo modificaríamos el modelo productivo? Pues el modelo productivo es bastante sencillo. Lo mejoraríamos para poder generar empleo y obtener un alto grado de sostenibilidad tanto económica como social como social como social. Muy bien. Dicho esto, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo programaríamos la formación profesional ocupacional o qué formación profesional ocupacional podíamos programar tratándose del barrio de Bellampista? Bueno, yo he hecho algunos análisis y la forma de programar aquí la formación profesional ocupacional que es la formación que necesitaríamos en este barrio tendríamos que analizar dos cosas. Por un lado, tendríamos que ver qué sectores van a tomar el relevo en la economía en el futuro para ver hacia qué sectores tenemos que encaminar esa formación y por otro lado, qué sectores identificar aquellos sectores que son los que actualmente ofrecen mayores oportunidades pero necesitan una reestructuración o necesitan reorientarse para ofrecer mejores oportunidades en este momento. Entonces, viendo qué tenemos que ofrecer en el futuro y qué tenemos en este momento pero necesitamos reorientar, a partir de ahí tenemos que programar la formación profesional ocupacional. Por ejemplo, para descubrir qué sectores son actualmente motores económicos del barrio y qué sectores pueden ofrecernos una posibilidad de generar puestos de trabajo o de colocar a gente o de formar a gente dentro del barrio yo he hecho un pequeño análisis de datos que voy a compartir con vosotros y luego podemos discutir sobre esto. Entonces, he analizado tres parámetros. Por un lado, he analizado la Estrategia Europea 2020 que es la supongo, no sé si conocéis la Estrategia Europea 2020 es la que nos dice qué sectores económicos van a formar parte de o por qué sectores económicos tanto Europa como España en su proyecto económico se va a apostar ahora y en el futuro. Entonces, esos sectores estratégicos son los que la economía tanto europea como española van a apostar y la Estrategia Europea 2020 dice que en el futuro tanto la economía europea como la española va a apostar con las energías renovables, las ecoindustrias, la tecnología de la información y la comunicación, la biotecnología, las industrias culturales, los servicios sociales y la logística y el transporte. Estos son los sectores que van a ser el futuro económico en Europa y en España o por lo menos por los que los Estados tienen la intención de apostar. ¿Vale? Entonces, nosotros deberíamos tratar en la medida de lo posible a nuestros jóvenes o a nuestros mayores o a nuestra gente que necesitamos colocar tratar de las acciones formativas enfocarlos hacia estos sectores porque son los que en teoría van a tener mayores posibilidades de ocuparse en el futuro. Bien, además de eso tenemos un estudio que la propia Comunidad de Madrid ha sacado donde nos dice qué ramas de la actividad productiva madrileña son las que están ofreciendo mayores tasas de estabilidad en el empleo y además mayores tasas de empleo que están generando. Entonces, de esas ramas de la actividad productiva que las tenemos aquí, aquí en la columna de la derecha tenemos las tasas de empleo es decir, cuánto empleo se está generando todas las que por aquí están por encima del 1% son porque tienen buenas tasas de ocupación y aquí todas las que están más arriba porque tienen estabilidad en esa tasa de ocupación es decir, que en cada trimestre que se analiza se mantiene la tasa de ocupación es decir, la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas tiene una alta estabilidad y además por encima del 1% tiene un buen porcentaje de ocupación y los servicios de edificios y jardinería también luego la informática bueno, tenemos aquí por el 7% tenemos las actividades de oficina porque tenemos varios si además de esto lo comparamos con los datos que tenemos en nuestro barrio es decir, en Bellas Vistas que no sé si se ve pero hay un si lo comparamos con los datos de los negocios que hay en Bellas Vistas hay un tipo de negocio que aquí destaca fundamentalmente no sé si se ve que de todos los negocios que hay hay uno que tiene 352 locales abiertos en Bellas Vistas si lo veis cuál es que son la venta y reparación de vehículos a motor y motocicletas hay ni más ni menos que de 900 locales en Bellas Vistas 352 son locales de 20 reparación de vehículos a motor y motocicletas lo cual concuerda con la estrategia europea de la logística y el transporte y el primero de los sectores que dice el ayuntamiento o la comunidad de Madrid que tiene una alta tasa de empleabilidad y además una estabilidad importante en el empleo con lo cual si nosotros tuviésemos que programar una acción de formación ocupacional cuál sería cuál creéis vosotros que sería el principal curso que tendríamos que programar en Bellas Vistas electromecánica de automóvil bueno yo creo que está bastante claro yo tendría dos operaciones auxiliares de mantenimiento y electromecánica y mantenimiento ¿por qué lo haría en estos? por una cosa muy sencilla os voy a contar una anécdota si me permite rápidamente hay un fenómeno que se está dando el otro día me llamó mi madre porque quería comprar una cosa y no la encontraba en ningún sitio y como no la encontraba en ningún sitio pues yo me metí rápidamente en Amazon y fui y la compré al día siguiente mi madre la tenía en su casa como no era la cosa que ella quería me llama y dice que se han equivocado entonces yo llamé a Amazon y Amazon por un euro se la recogió y al día siguiente la tenía en su casa la otra cosa entonces mi madre todavía no compra en Amazon porque tiene 60 años pero yo que tengo 40 ya compro en Amazon pero tengo un hermano con el que me llevo 18 años que tiene ahora 18 o 20 años y ese ya no entra en una tienda ni por casualidad ¿qué os quiero decir con esto? os quiero decir con esto que el fenómeno online el fenómeno de la compra online viene pisando muy fuerte la mayoría de las compras hoy en día que no son artículos que te obliguen a ir a probártelo digamos porque sean unos zapatos a lo mejor una camisa que todavía tenemos la costumbre de ir a comprarlo un móvil cualquier artículo de consumo de electrónica además la gente joven ya se la está comprando online ese fenómeno es un fenómeno que viene pisando muy fuerte y que no vamos a poder detener igual que los centros comerciales mataron al pequeño comercio en su momento el fenómeno Amazon digo Amazon por decir uno pero el fenómeno online va a matar a los centros comerciales eso va a destruir un montón de puestos de trabajo va a destruir puestos de trabajo de cajeros de reponedores de dependientes pero por otro lado va a generar un montón de puestos de trabajo ¿en qué sector? en la logística y en la distribución pero lo va a generar en la logística y en la distribución y eso que ya es un fenómeno que ya se está dando en Europa está generando un problema que es un problema de contaminación enorme en las ciudades por ese fenómeno de distribución entonces todo el mundo está apostando por la energía eléctrica por los motores eléctricos entonces ¿qué pasa? si queremos estar preparados para lo que viene tenemos que reorientar estos talleres y motos y o sea esta industria que tiene este barrio de talleres y motos con esta formación continua que estamos hablando para los trabajadores y para los empresarios para reorientar esos negocios hacia la tecnología eléctrica que es lo que viene en el futuro entonces con eso generaremos que el tejido industrial del barrio mejore porque estará preparado para el futuro genere puestos de trabajo y además estos jóvenes tengan empleo si los formamos en este sentido otro ejemplo rapidito pero si puedes acabar acabo ya otro ejemplo rapidito que es más de lo mismo por ejemplo si miramos la misma estrategia miramos la misma tabla pero miramos el índice de envejecimiento que tiene este barrio de Bellas Vistas si veis el dato de envejecimiento que tiene el barrio de Bellas Vistas tenemos un índice de envejecimiento del 152 y de sobre envejecimiento del 37 es decir tenemos el índice de envejecimiento más alto de todos de tu barrio en Bellas Vistas otro de los servicios otra de los sectores por el que apuesta la estrategia europea cual es los servicios sociales y otro de los sectores que más empleo está generando cual es según la comunidad de Madrid que genera un 5% del total de los empleos y tiene una estabilidad alta las actividades de hogares y el cuidado de las personas mayores y atención a la dependencia con lo cual si quiero generar otro curso quiero programar otro curso de formación ocupacional cual haría atención sociosanitaria o atención a la dependencia todos regularos en estos reales decretos que os pongo a continuación o sea estos son solo dos ejemplos de como yo programaría la formación ocupacional en este barrio analizando estos datos analizando estas cosas y aquí ¿cómo lo haría? bueno ya sabemos que hacer ¿cómo? ¿cómo lo haría? pues bueno aquí os he puesto un poco la legislación que tenemos que cumplir solamente hay que cumplir estas órdenes y solo son tres leyes que son muy facilitas y para cumplirlos solo necesitamos unas instalaciones homologadas ¿cómo? estamos en ellas estas mismas instalaciones en las que estamos ahora mismo son instalaciones homologadas aquí se pueden impartir todos los certificados de profesionalidad porque el espacio lo cumple lo único que necesitamos es esperar a que salga la convocatoria solicitarlo y si no lo tenemos pues buscar un sitio y cumplir con los requisitos que aquí en la presentación lo pongo pero como no me da tiempo no os puedo explicar toda esta legislación el que tenga interés pues bueno ya le paso la normativa y lo podemos ver o podría seguir con la parte del desarrollo local pero ya creo que no me da creo que no me da tiempo le damos la palabra a la sala sí me parece bien muchas gracias